Jejeje Ah el vato, le va a que, el que? Mira aca El mono, míralo El vato un pinche vaquerote Oh güey hasta para acá Mira a la cara Míralo bien ¿La cola? La cara ¡Aca la cara pendejo! Míralo ah el maestro ya sé que no por el maestr realizar a huevo sabes cómo le puse a broadcast ya lo vites a ver los patos Bueno, mi posis se llama Los Dávila. Oh, el forastero de Jerez, ah, lo ha tocado en la nación Jerez, y ese Marcial, la Fuente Estefanía, es un escritor, y hacía el libro vaquero, y así se llamaba, Estefanía, en los libros, eran libritos de bolsillo, tu abuelo tenía un chingo de pinche libros de esos más, los leyó todos, literalmente, el señor, creo que no sé si falleció, dejó de escribir en los noventas, pero los hijos le siguieron, y el nieto, creo que un nieto todavía está escribiendo. Ahí en post. ¿Cuántas hace, güey? ¿Qué pasó, qué pasó? Oh, un pájaro. ¿Un pájaro vino? Cuando iba manejando los leía. Manejando, no sé cómo chico es así, pero leía manejando. Sí, lo ponía el libro en... en el volante. Pone el libro en el volante, y para arriba y para abajo, pelando los ojos. No mames. Estaba bien cabrón. Se aventó todos esos pinche... ¿Quiere un chingo? El señor, el señor grande hizo como 280 libros nada más. La verga. Son libritos chiquitos, como 80 páginas. Chiquitos, son de bolsillo. Y los hijos, pues, se aventaron otro putazo, eh. Ah, ya sé, te estoy linchando, mamón, ya, ya. Pinche chicle, nada se enoja el güey. Ajá. Y, pues, los hijos también hicieron, el antiguo el nieto también. Pero son libros vaqueros, vaqueros, y son de leyendas y historias reales de ahí, de Juárez. De Juárez, el paso de toda la frontera. Oh, ¿eso es de aquí? Sí, sí. O sea, el señor es español, pero sabe, o sabía, pues, porque creo que ya falleció. De la historia de la frontera, del viejo oeste, pues. Literal es el viejo oeste. Y a tu abuelo le encantaban esos pinche libros. Tengo que tenía colección de... No los hacía trade. Los podía intercambiar en la librería. O era una, más bien una... una... puesto de revista. Aquí está el puto. Ahí los puedes hacer trade. Te... te dan... dinero por ellos y te compraban más. ¡Gracias, güey! ¡Está corriendo, está corriendo, está corriendo, está corriendo! ¡El vato! ¿Lo empinaron? ¿Ese era? ¡Sí! Pa... ¿Eso es el Sercorni, puto? Pues sí, pendejo, pero estoy diciendo que va para allá. ¿Pues no sabía qué era el güey? Hostia, güey. El vato agarra el que no es. No lo voy a llevar. No lo voy a llevar, por si acaso. Es el recuerdo, el recuerdo. El vato lo agarra, lo para, y el pinche estómago, ¡pum! No lo quiero. El vato lo agarra. El vato lo agarra. El vato lo agarra. El vato lo agarra. No lo quiero. Voy a ir a comprar eso. Tú ya no vas a necesitar esos 48 centavos. Mano. Oh, wow, wow, wow. Pues tu abuelo cambiaba, hacía trade, de 20 en 20. A ver, pica. Así leía un chingo, esa madre. Una vez tu tío Rogelio, le preguntó por qué leía tantos pinche libros, ¿no? Se puso a leer uno. Literal, estaban platicando ahí con mi abuela Fafa, ahí en San Isidro. Estabas ya los tresuntitos. Le decía... Paracate, paracate. Trotando, trotando, trotando. Que tuviese tan de pinche chiple otra vez. Esa canción mamón. Jajaja, y no pinche sexes. Jajaja, cabullo de cuanamón. A ver, que acaba de separar la pantalla. Ahí está. Creo que le prestó uno Mi jefe, tu abuelo Le prestó uno a mi tío Rogelio Le dijo Me fastidió Porque dice que Empieza a describir la escena Y no, que entra Y entra a la Cantina Con una gota De sudor en la frente Y cara manchada Las botas de soquete El amanecer y que la chingada Es una pinche explicación De poca madre El pantalón rasgado Con pelo de caballo En las ancas Le explicaba todo el güey El pinche mono Dice, no, yo me adelantaba Cinco hojas porque ya sabe que la quinta hoja Ya acaba de describir toda su mamá Ya puede seguir leyendo a gusto Ya no, tu jefe Tu abuelo estaba bien pinche clavo Con esos libros Y era puro libro vaquero También sabía de Marvel y de DC También Él leyó las primeras Series de DC y de Marvel ¿Y qué crees? También le gustaba Hulk De DC Creo que le gustaba Superman Vámonos Dude, sin querer Ya estoy recuperando lo que perdí Ya estoy en 330 Venga pa'ca puto No, no lo agarré Acá hay venados Acá hay venados No, 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 no Lázalos 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 y luego los matas Con el cuchillo Oh Madre, madre Ven pa'ca puto Ven pa'ca Perro Oh, no Te agarré a ti Te agarré a ti Verá, ya me apagó el friendly Oh, acá están Hijo de tu pinche madre ¿Cómo corre rápido Pinche venado? Si lo, si lo matas Con el cuchillo Le cuidas la piel Agarré, lo agarré, lo agarré Vale más No mames ¿A dónde me va a llevar Este hijo de su pinche madre? Ya me fastidaste culero Ampinar Wow Ah, hasta ya lo maté Este güey ¿A dónde me va a llevar? Oh, la verga La puta garganta Sí, lo masacran La garganta de un culero Vamos a hacer una pinche estrella Tío, no No, no sirve No, es una pinche estrella Y lo alasé y todo bien Oh, es que no es venado Es No sé, pero no Come on, dude Ya te desmurió Ah, sí, también mejor remazca en el bow Pinche Y ya Que se desangren Te puedes morir ya, por favor Ah, no lo puedes matar Te está valiendo Madre Muérete a la verga Gracias Son de los que saltan en las pinches montañas Sí Chivar, no, no No, no, chivar Está muy grande para que sea chivar, güey Tateyu ¿Cómo te llamas tu mierda? ¿Cómo te llamas, puto? De los que hacen a run los pinches Pronghorn Pronghorn Heights Se llama Me va a partir la madre Ay, la va chinga Yo te meto aquí Que te recortigo Oh, me mamé Never mind Se me va a partir la madre Ah, sí, gracias De parte de la madre uno, güey No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Se miró desde acá Deja que se sacara mi caballo pa' macarro Chinga, va a tener que meter mi caballo No lo mates No lo mates Que se, sangre Y luego le marcas otra vez Si regresas, si no lo, si no lo mates Sí, regresas No regresa con las corny nec Regresa el güey No, 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 no Quien sabe cuánto pinche Ah, que los de caballos iban a muerto ¿Qué? Oh, ven pa' acá Deja, le estoy dando a comer a este pinche huevón Te va a encantar, eh A ver, a ver, a ver Aquí se la pinche ahorita A la vez No se puede güey, ya lo pague ¡Ah! ¡Saya peleco nuestra idiota! ¡Ah no! ¡Uy uy uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me va a matar! ¡Uy! ¡Paro un pichiparo un pichiparo! ¡Ah, soy pinche cagada! ¿Qué? ¡Este pinche huesudo! ¡Oye! ¡Algo está acá en mano a casa! ¡Oh! ¿Es nuestro boss? ¡Sí! ¡Tengo eso! ¡Ah! ¡Chingada de su madre! ¡Pinches castores! ¡Vamos! 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 ¡Ah no! ¡Sumbria cuntos! ¿Qué es? Le estoy metiendo dos dedos en la cola, estoy muy fácil. ¿Se fuiste a alguien? ¡Ay! ¡Claro que sí! ¡Hay como! ¡Malos de juego! ¡Aquí hay como! ¡No! ¡Llegamos los demás snipers! ¡Los demás snipers! ¡Arre! ¡Dame acá mi pistola! ¡Arre! ¡Cada quien agarra el suyo! ¡Vete! ¡Llegaron el blanco! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Están haciendo capture a uno! ¡No agarras el que está... ¡El del medio no! ¿Cuál fue? ¡Es en una hostia situación! ¡Situación! ¿Cómo que? ¿Están haciendo misión o qué? ¡No! ¡No! ¡No más está así! ¡Firmal! ¿A quién lo mató? ¡No sé! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Es eso! ¡Random event! ¡Y el va más! ¡Sí! ¡Mantamos el becky! ¡Hice uno de esos! ¡El que está con el negro! ¡Hice uno de esos al otro vez! ¡Ahí voy! ¡Ya! ¡Está con el negro! ¡Sí! ¡El que está ahí en medio! ¡El sombrero blanco! ¡El blanco! ¡El que está caminando para afuera! ¡No mames! ¡No más hay dos entonces! ¿Qué pedo? ¡Hay cuatro güey! ¡Dos aquí sentados! ¡Y los otros dos allá! ¡Voy a llegar ahora ya! ¡Yo no me estoy mirando a los que están parados! ¡Güey! ¡Hay dos! ¡Hay uno aquí en esta pinche caja aquí! ¡Y otro en sigue la tent! ¡Fuck! ¿Están abajo? ¡Ah! ¡Están hasta abajo! ¡Fuck! ¡Pues lo matamos ya! ¡Arre! ¡Arre! ¡Yo mato el sombrero que está mero allá! ¡Hasta la orilla! ¿Yo me mato el de en medio? ¿La que está en la lumbre? ¡Arre! ¡Sí! ¡Ok! ¡Tres! ¡Dos! ¡No! ¡No! ¿El del que está en la lumbre? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! Yo me mato el que está atrás de ese! ¡Cámara! ¡Tres! ¡Dos! ¡Cuál es el que está con el negro güey! ¡El que está en medio con el pinado! ¡Con el hostig! ¡Ok! 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 ¡Por aquí está fea! Ahora hay que bajar! ¡Ay! ¡Sí! ¡Está ahí llegando! ¡Oh! ¡Butú! ¡Porciamolos chicos! Aquí está en frente! ¿Queréis que va a por él? ¡Sí! ¿Usted es mejor en? Sí? ¡Muerto muerto! ¡¿Dónde estás pinche caballo ojo culo?! ¡Nieta! ¿Por dónde bajamos? Por acá Ya te la bajamos Ya te la bajé Ay wey Ay wey No, por ahí no Ya sé mamón, no es delinche, es pinche ridículo El vato delinche drifting a la chingada Dijo a ver que no se puede hacer drift Como chingas que no What's up, más focos Lleguen aquí, no es Oh, yo ando lleno ¿Quién te va a subir? Contigo, porque te quiere papi Quiere contigo papi El negro va contigo papi, el negro te quiere Oh perro Llévate el canceroso ¿Cómo eres un pillín? El vato cagando Eres un pillín Te está acercando el fierro Y eso que está sentado hasta atrás Hasta allá le alcanza el wey ¿Pero cómo tiembla? Tengo envidia wey, te tengo envidia ¿Pero ahí no? ¿Pero ahí no? ¡Huevos! What the fuck What the fuck ¿Por si lo sigue? Tengo una pregunta que se haga esto Que se haga esto Que se haga esto Que se haga esto El vato se va acá Mira el negro va contigo Ya no te queda a ti Sin envidia Para marcarme mi caballo ¿Qué pasó? Debe estar marcando mi caballo Marcarme, no te ha tolatel ¿Qué? 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 Se nos toma la wey Ahí está Nos podemos robar una wey ¿Qué? Ahí va contigo Ahí va contigo Regresa Regresa esta pinche culera Regresa esta pinche culera No se va a regresar el otro, wey Regresa esta pinche cunea Pero no, no hay que la... Marta El vato lo atarquea, el vato lo atarquea, ya ves pa que lo rescata su Más luchado, clip ¡Para ahí nooo! Jajaja, por dios El pinche negro Te lo vas a tener que llevar tu valor Jajajaja Yo no puedo No esta el venudo Esta contigo No, no esta Esta sufrir contigo No te puedes pinche negro Quiero seguir conmigo el hijo de puta Llévate el caca R Va pa aca wey Ahí te va Esa madre que Pinche que... No vamos a caer yo y este pinche huesudo Jajaja Jajaja Enfrente de mi caballo Vente, endale el pinche negro Jajajaja Jajajaja Arre en mi caballo Ahí esta, ahí me viene mi pinche caballo cobre Que chingos es lo que hiciste su skin ¿Eh? La... Los Gakuns Oh, oh Parece un alien Ya, súbete conmigo Subete pendejo ya, no mames de amarte Jajaja No te digo que andaba lleno Jajaja Jajaja Sigue Te va siguiendo Si Si, porque el pinche caballo esta muy... Demasiado lento ¿Por qué he comprado en ese caballo de War? ¿Por qué he comprado en ese caballo de War? Tiene más vida Tiene más... Tiene más... Um... Tiene más... No vienen, no vienen, no vienen, aguas Atrásalo Arre arre Cut Tiene más... Cip ¡Cámaras? Tiene más... Tiene más... A momentos... Ya tenemos la legendary F*** yes Ya, fue... Bastante tiempo que gastamos Jajaja Tiengü A ver si hay pinche butchera Aquí para vender este pedo Uh... No sé... Porque también tengo esta pinche skin de quién sabe qué animal es. Tanta pinche piel ya no sabe ni qué pedo. Vamos a ver, mejor sí. Me faltan 25, tío. Fuck. Ya no es nada. No, no la puedo hacer. Uh, pero hay una de 5, güeyes. Cámara. Ven de ahí en la fence. Creo que en la fence se puede. En la... Oh, descubrí algo. ¿En la convenience store? ¿Qué? Entre más S's tienen, más dinero está. Órale. Este tiene 3 S's, o yo creo más que hay. ¿Entonces me cae? Creo que a este video le puedo vender eso. No. Fuck. Aquí está tu cadáver. Pues sí, pero no tengo dónde venderlo. Pon la misión. ¿Ya lo pusiste? No. Lo estás esperando. No sé qué tan es. No. Ay, voy a pegar. Salta aquí a la venta, pinche carajo, chocopito mamito. Acá está mi caballo. Sí, pero ¿por qué me están siguiendo? Digo, te haces dinero a los pendejos, no mames. ¿Ese no estoy yo? No, estoy güey de acá. Jajaja. Oh. Me falta el pinche caballo. Déjalo, me va cepillando para que me esté mamando el güey. Ahí va, ahí está. Y es open roader. Jajaja. El bato, el bato no me quiere meter. No mames. Le falló bien. Le fallaste con un chingo, no mames. No mames. No mames. No mames, güey. ¿Listos? Déjame, subo contigo, papi. Sí. Ah, tío, se me hace que sacarme así. No, güey, necesito este caballo, pendejo. ¿Por qué? Porque son cinco güeyes. Ese no es este caballo. Acércate y alufli. ¿Cómo me dijiste? Pero me hace equilibrio. El bato. El bato. El chido. Árrele, a chingar su madre. A chingar su madre, ya, 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 órale, 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 órale. Súper. Se va a tener que tirar a este pinche carcasa. Como quiera Spore. Ahorita lo tiro ahí. Podemos matar a dos. Y nos los traemos arrastrando. Ah, buena idea. Y los otros tres, si buscan a nosotros, sí. Cámara, cámara. A ver. Nos los podemos traer arrastrando sin matar a dos. O ya que se mueran en el camino y a su pedo. Pero hermano es dinero. No, los dos güeyes que vamos a traer muertos. Árrele, árrele. Árrele, árrele. La casa. El bato regañando, no mames. Sí. Vienes que caballo maleducado que no entiende. Ah, cabrón. Ah, pues tienen dos caballos ustedes, ¿no? Tres. Creo que pueden hablar. No, no le pueden hablar a dos, ¿no? No. Tiene que ser. Tiene que tener un Zaro, creo. Tiene que ser de Pegasus. Ah. Jajaja. Oh no. Dios tengo. Yo está el pedo, yo está el pedo, yo está el pedo, yo está el pedo. Ajá. En el pinche pecho a la bestia. Cuidado con los que maten. Yo maté un güey. Fíjense en mapa. Cámara. Hola, gurú. Dámela, déme la marra, dámela, 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 dámela. Ah, qué aburrido. Ah, sabía que... No, no me arrojé la, po. Dámela, dámela, dámela. Métate a las casas. Nadie es... ¿Hay que buscarlos? En esta no hay. ¿Están chingazos o qué? Todos se corrieron en la madre. ¡Pero dale, árbule, puto! Por atrás, por atrás, por atrás. ¡Coppel! Llegó Copel. Somos católicos de la verdad. Jajajaja. ¿Qué? ¿Yo no miro nada aquí, creo? A ver, está... ¡Oh, gurú, sí, me subí! ¡Sí, me subí! ¡Oh, jo, jo! Es un lugar que te puedes subir adentro, pero no sé qué tenemos que buscar. ¿Están escondidos o qué? ¡Ah, está esa madre, el pichín! ¡Suite, area for the target! ¿Eso no es? ¿Cuál target? ¿Qué? ¿Está ahí, el pichín? ¡Oh, no! ¡No me arrojé! ¡Está adentro! Pero no sé qué... ¡Oh, aquí está, take! ¡Take! ¡Take! Aquí también está, take! ¿Ya lo agarran? ¡Oh, no, 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 no sé para chingar cosas de... De la casa. Ah, sí, están looteando la casa. También, tengo hasta madre, pues. Ahí botan ahí la chingada, pego. ¡Oh, mames! ¡Tije que te fueras, pinche corsi cagado! ¡Órale! Ah, ¿no te puedes hablar de lo otro, o qué? Al parecer, no. ¡Sigrets! Acá, 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 acá! Acá hay dos... Los caballos. Acá está todo. Sí, sí, sí. Acá anden de estar los güeyes. Ah, no sé. Acá hay una carreta. Ah, take! ¡Ah, lo va a todos! Take! ¡Ah, mira, take! ¡Ah, mira, take! ¡Ah, mira, take! ¡Ah, mira, take! ¿Nomás es uno? ¿No quedan cinco? Ah, mira, acá están los caballos. O puede estar por aquí cerca, se le fue la chingada. ¡Sergirá! ¡Uts! ¡Ah, mira, take! ¡No estás, hijo de tu puta madre! ¡Ya lo ya loí! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Eres tú! ¡Yo con la teca de gente! ¡Oh! ¡Voy corriendo, ¿quién es? ¡Ah, aquí está, aquí está! ¡Esta madre, está madre! ¿En spec, no? Sí. ¡Ah, no, mames! ¿Me haces uno, o qué peo? Como que estamos buscando clues, ¿no? ...follow their tracks... Oh, shit! ¡Se fue! ¿Se fue? Sí, track your left area. ¡Ah, no me sale eso! ¿Salió arribita? Si haces eso, mira. ¿Me haces otra vez? ¡No, listo! ¿Me haces todo? ¡Ah, pinche besoso! ¿Cómo se tarda? ¡Ah, mira! ¡Ah, no me deja a mí! ¡No se mira! ¡Ah, me dice que no me haces otra vez todavía! ¡Ah, a mí también! ¡Ah, me salió que target se... ¡Ah, lefty area! ¡Search is track! ¡Search is track! ¡Search is track! Oh, ¿saben cómo activar el... ...el... ...el... ...el EGOLAI? ¡EGOLAI, EGOLAI! ¡Oh, no! ¿Cómo lo activas? ¡El R3, no! ¡Por eso les estoy preguntando, perro! Oh, oh, oh! ¿No está el techo? ¡No! ¿Es esta pinche casa, yo, yo? ¿Se lo demáramos? ¡Ah! ¿Cuál me da pongo activar mi... ...mi first passive? ¿Mi cuento? ¿Lo pego con esta misión? Es que hay que activar esa madre, el EGOLAI ¡Millie, Revolver, Lazo, Deadeye... ...Pistol, Ammunition... ...Rapidio, Accessory, Stealth, Rifles, Condition... ...Shirtgun, Coverware, Tips... ...No... ...Fuck, nada. Getting started... ...Course and Reel... ...Catalog, Map, Course, Weapon... ...Crafting, Honor, Defensive... ...EGOLAI... ...ah... ...al mismo tiempo... ...L... ...L3 y R3 al mismo tiempo. Ya. Ahí está. Buscaron así las huellas, las tracks. Ahí está... ...acá está... ...acá está... ...Lampagas... ...Las... ...Luciérnagas. ...Las... 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 Oh... ...Oh... ...What you say? Hay más cruces, hay más cruces. La caja atrás, la caja atrás. ¡Agárra las puñatas! La caja chaca, la caja chaca, la caja chaca. A ver... ...The target has left area too. tengo checks, tengo checks, tengo checks también te dice para donde va el viento y todo el pedo huevos no te dice que es el chevere hay que seguir haciendo search creo que mientras más hagamos search más se van a ir las tracks para allá están las escaleras acá de atrás acá de atrás ahora le puedes poner R1 ahí está te pones en la track, le pones R1 y la sigues ok acá no sí a lo mejor va lejos si se perdió no están aquí, están aquí, están aquí si por aquí no es no si estoy bien si, si, si ahí está ahí está ahí está ahí está ¿Eso es? ¿Sorsis? ¡Oh! ¡That's why it hasn't been this way! Estamos buscando lugares para donde se puede ir Cada vez que agarramos una de esas cosas es una posibilidad ¡Maldita sea! Esta que vamos a hacer ya va a ser la última suyo Yo creo que recomiendo que sea ¡Oh! ¡My bad! ¡A la madre! ¡Los cuerpos! ¡Los cuerpos! Puteando a mi caballo nomás Ya no va a estar dentro de la casa Ya que hay que vender a estas mamadas Muchas veces los apestan de aquí y todo el puto día Ya sabía ¿A verás la última ya? ¿Ya va a salir? Creo Erra de otra vez El vato Esta chingada está brillando aquí ¿Qué quieres ver? Si ahora si ya está amarillo Ahora si ya está amarillo Oh no, no, man Pensé que era el punto pero no Ese pinche muero está amarillo ya más digo ¡No! ¡Oh! ¡Sono los muebles que pueden hacer loot! ¡Ah! Aquí está! Aquí está! ¿Sí? Aquí está así la track Ven pa' acá Ah, sí, 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 ya lo vi, ya lo vi Ya se me perdió Y ya Torcidos, torcidos, torcidos Lásalo, güey, lázalo, lázalo Son cinco minutos ¿Por qué no lo puedo agarrar? No lo maten, no lo maten, no lo maten WTF, se congeló, toma Está congelando todo, güey WTF, se congeló Ya estoy recogiendo El caballo está cagando Sí, mean y cagan ¿Dónde, dónde, dónde? Mean y cagan, el mío está cagando también No, 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 no WTF, ahí está el mojón chile, va, güey Ahí está el mojón chile Ahí está el mojón chile Ahí tenemos cuatro minutos, eh, se me hace que esté lejitos Los quiero levantar ¿Qué te va a quedar? Ahí está el mojón chile A refugio No puedo agarrar Quitar el pinche caer Ahí tenemos, güeyes Vete por la pinche caer, güey, amarte todo el pinche desierto Cúrame, cúrame Ah, se ve, se cogeló La verga La verga La verga, la verga, la verga, ven por acá La verga, pu** A ver a qué hora, pucing, no La verga, pu** El, ¿no me gritaste? Lleva todo No, con el fag, güey, no le disparas el fag ¿No? No. No, no, no. Ahí, no MAAN. Rápido, ¿por qué viene gente, puñalada? Y digo, lads, porque siguen las vías del tren, derecho para los edad del tren Camara Derecho, vía ese tren Arriba, arriba Dale a mi tío, dale al bro, lo voy a ir atrás Me parece que cuando la gente se canse este buen es Se debe ir atrás Cae ese puto Sigue a los edad del tren, aquí está frente Hombre, no, hombre, no, hombre, no ¿Qué pasa? Estoy cansando este pendejo ¿Tú quieres ir conmigo? O te lo llevas tú Yo me lo llevo aquí Sí, ya que me he quedado atrás ¿Tú en la frente? Ah, es regular Tío, tío, tío Tengo para la izquierda Ya, no es regular Ajá Ah, es que gase este pendejo Ya me va a llegar Alguien, tío, tío Dale, trotá, trotá, no, pido Ay, corre, 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 corre Nomás serán tres? Me maté No Me perné, es, eh, up in the world tío No, let it in the world Ah, no pido Mételo pinche cara a la verga Hay que bajar los nada Y meterlos Oh nevermind, necesito un pinche cara Eh puto, espérame No, yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer Ven para acá putito Pinchito Yo metí el mío Ah, metí otra y otro ¿Dónde lo meto el wey? No más, no, es que no más el f*** El otro lo metí otro O sea, no más lo dejo aquí Tiro más tirarlo ahí en el PC Ah, ¿estuvo bien ahora? No, pero es que traía el otro No, es que traía el otro Pues yo lo mía y amarrado lo mía y dijimos, o sea, venga así Y yo también el otro ya lo he amarrado Avéntate el Legendary, ya estamos aquí Vienta el pinche y cantan esto, ¿le? ¿Por quién? Quiero cambiar caballera ¿Si aquí no hay va? ¿Dónde? Tiene que haber No lo vi Si, está aquí, lo haría Está atrás de la gunshot Vígame papi Ahí va a ver los tetras chingados Pues dice que está atrás del gunshot Por eso Está el gunshot Un chop está aquí Un chop está aquí Ah chingado, ¿dónde está la gancho? Me está un pinche butcher ¿Que no hay nada wey? No, yo lo, yo marqué el más cercano, quiere decir Si, fuga Pero no sé si está tan cerca, su Es el más cercano Oh, que la chingada pinche Es el más cercano ¿Sabes que a lo mejor regresas, verdad wey? Y tardas Y... Regresa, ¿no? ¿Y por qué cambiaste eso o qué? Porque... ¿Mistake? No... Se había muerto el otro No va a regresar, wey Y si pongo la emisión ya, la verga Pues si quiere Ahí está No, a lo mejor salimos en un pueblo Y sale más, están más cerca Estamos en los... En las que están, no sé No sé, no te di... Ya ve el tío Ah, ok, ok, ok Uh, eso va a estar... Interesante Uh... Dude, ya el... Miércoles me sacan las... Las... Las del juicio La... Las del juicio ¿Las qué? Las malas del juicio Culeero Culeero Toma un chingo de pineapple juice before ¿Quién sabe qué? Toma un chingo de pineapple juice El día después Digo, el día antes Te lo recomiendo Te... Te hace... The swelling Less... Y... The pain The less reduce Y... Oh yeah Vamos a ver esta pinche... Oh yeah dale carmela ah si cae el puto tiktok wey sticke oh mira este con mi cabello esta dice hoy esta dice 9 este es diciembre y este noviembre yo te estoy cojendo en tu modo gana la quincada Eeeh, otro Touche Cámara, cámara, cámara WTF? Tiene minigun, tiene minigun Tiene Gatling, eh, tiene una pinche Gatling Si, ya la empinaron ¿Dónde está? Sí, aquí estoy Ahí los cubro, cámara puto Cámara puto Las hermosas madre, wey La empin, yo pucho, yo pucho Me está disparando el infeo de chino No mames, qué poco mi vida La verga, wey, ahí está, ya cayó el primer Gatling La tienes en roja, wey Cayó la primer Gatling Tu corazón en qué color? No, topo, ahí está Por eso come, wey ¿Tienes que tener algo de comer? Sí Te estoy diciendo ¿Cómo lo compro? Por eso te dije que compraras botana Ahí está, ahí está, ahí está Uh, ketchup Uh, ketchup Ahí está, ahí está A ver, por lo de Gatling No creo que voltea hasta acá Ahorita que me mate la verdad Si voltea hasta acá Vente pa'cate, vente pa'cate Vente pa'cate, vente pa'cate Está puyando, está puyando Un titos, un titos, un titos Aquí lo tengo ocupado Acá estamos, acá estamos El wey no se mueve Disparenle Gatling Está ocupado Está ocupado, disparenle Estamos aquí con otros Cámara Álvaro, Álvaro, atrás, atrás, atrás Oh, f**k, f**k Oh, me le mame Shit Headshot, bitch Hay otra, hay otra Hay otra, hay otra Hay otra en el carrusel F**k, f**k, f**k Me hacen rave, me mató Verga, puto En medio Alvaro 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 Alvaro, tengo la mitad Alvaro, 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 Alvaro Ah, no, no, no Mames Só give up Tú no Oh, what the f**k, está atrás de mí Llevo la mitad F**king b**ch Onde estás? Ahí te voy Usando a deraay, usando a deraay Ya, ya, me chingo Ya también a mim, no, ya, está desrever estalando Esta p**** está ahí en quince corrida normalmente Si Usando a deraay Voy a hacer un pinche dynamite Ahí está C-6-8 squad Tienen que usar a deraay Ya, ya Ya, ya Ya me va a sangrar, ya voy a empezar otra vez la misión Ya me sangré ¿Por qué? Porque me mató la wey ¿Tres veces? Y nadie... Si Ah... Miren, pues yo hice mi jale Yo tumbé las dos pinches gatos en frente Yo tumbé las dos de enfrente Tenía que tumbar una de atrás ¿Qué tal quién cubierta como su chingada madre? Pero no es mi pedo Caminando, ¿no? Ya estamos aquí Ah, me cambié para la pinche sniper La... La... La pinche cara Cállese, güey ¿Dónde vas, pinche viejo? ¿Dónde vas, pinche viejo? Cállese, güey ¿Para qué está apuntando? ¿Para qué está apuntando? Cállese ¿Si o no? ¿Vas a disparar? ¿Si o no, puto? Pinche endecido ¿Quién me disparó? Oh, cámara, perro Me lleva a la chinga Pa' acá, puto Me fastidiaste La verga Cámara, ¿Aquí me voy a quedar, pues, eh? No quiero que pucho, ¿eh? Te quiero aquí, yo chocamos Puchamos poquito De luego en cuanto salgan, nos regresamos ¿Dónde sale la güey? ¿Llega en la caravana o qué? Left ¿Llega uno de minigun? De el otro güey atrás, déjalo, lo tumbo Me regreso Vamos, estamos ampliando ahí, mamalón Haciendo click ¿Debe estar adentro o qué? Si Vamos con la pinche escopeta Ah, está en arriba, ¿no? Está en arriba, está en arriba Creo Que no está en adentro Si está en adentro ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Ya salió! Cúbranse, cúbranse ¿Dónde está la güey? ¡Está atrás! ¡Está atrás de mí! ¡Está atrás de mí! Ya la vi, ya la vi Pesó la pinche disparada ¡Aquí estamos! ¡Arra! ¡Aquí estamos! Várense para atrás, várense para atrás de la casa Hola, ¿qué hace? Yo estoy dando vueltas, me lleva la chinga Hola, ¿qué hace? Fue herido de la casa, yo... ¡Está enfocada en mí, está enfocada en mí, está enfocada en mí! La verga, qué puta La vi, la vi, la vi ¿Qué está pasando? Ya me tumbaron en la Gatly, ¿no? Le di una Ya le di una 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 en la pinche cabeza también Le di una en la pinche cabeza también Le di una en la pinche jeta Le di una Tío, vas a tener que hacer revive Estás en medio del desmadre Tienes que me mataron La vi A ver, va a estar ya bajo la wey Arre arre, no la maten Oh ya va a estar mera ya la pendeja, la matamos o no? No, no, aqui la flanqueo Aquí la flanqueo, ya la vi Montabas pinche caballo A lorra en pa' acá, A lorra en pa' acá ahora mismo Y aquí la trampo Rápido, rápido, rápido Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá Ahí te voy Aquí la voy agarrar, aquí la voy agarrar ella No se para en quien A ver en la pendejo Siete, 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 siete Alvaro, atrás Ahí mero Oh, what the fuck Oh, what the fuck Oh, lo vergo Ahora puede, puto No No, atrás, atrás No, atrás No, atrás No, atrás La mató Ya la mató Se quiere morir Ya la mataste, tio Si, la tope, se quiere morir No No, no, ya, sí, fuck it Esperate, esperate Tienes la Tienes la Gatling Jajajaja La verga, puto Tiene paro, tiene paro Deja de subir a esta pendeja ¿Tienes que nosotros no puedes? No, está muy cerrado ahí, pedo Afrenta, loro Vámonos, vámonos, vámonos Masacra, 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 papu MIS Áfrenos, de cámara Vale, calt Chair Y vaya el pinche usico y corre cabrón No estés de puto llorón, no es la pinche de rapa, está de llorón. Ahí viene otro hijo de guerra. ¡Apente con mi tío! Saben que me voy con ustedes mejor. Ahí está. Para que me flanquen, para que me escolten. Ahí atrás con mi tío. Dale, dale, dale. ¡No! ¡Abrazo! ¿Sabes que das vueltas? Se tira porque chino no das vueltas. ¿El rato? Es que estaba viendo este y no me disparaba este. ¡Ay, güey! ¿Oílo? ¡Abrazo, güey! La pinche mono se esconde. Va a matar a este cabrón. ¡Avienta la pinche mono imbécil! A ver, peca. ¡La matecine, la matecine! El matachine es el vato. ¿Estás de matachines de verdad, choco? Era mi imaginación. Era mi imaginación. Estás de matachines, ¿no? Pinche mono imbécil. El vato, el vato a running. ¿Qué estás haciendo, pendejo? ¡No me asesino! ¿Qué pasó? ¡No me asesino! ¡No me asesino! ¿Qué pasó? ¡Jajajaja! ¡Ahora del güey! ¡Pendejo nomás! ¡Ahora del güey! ¡Ahora del güey! ¡Ahora del güey! ¡Ahora, ahora! No puede Mames, cabrón Los caballos no saben ni para atrás, duño ¿Cómo chingados? Los tienes que entrenar Güey Güey, nada para atrás, pinche caballero No son caballos de carga, no son caballos de... De espectáculo No, no se puede No mames, pendejo ¡Saltar! ¿Entonces vamos a hablar de nosotros? La quiero llevar, la quiero llevar Tras el bello del tío No, no se puede No, no se puede No, no se puede No, no se puede Eh, hay un puente bien culero, eh, así que tienen 15 derechitos Dos puentes bien derechitos ¿Dónde voy? Bueno, vamos ¿Cómo es, Álvaro? Ya, listo, se los está dando Pejame el clip, pejame el clip, pejame el clip Ah, güey, bueno No se trajeron el... Ya, vamos, vamos, vamos Pero no está en la pinche... el wagon Vamos a terrorizar y matar los tuyos Ahí, 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 ahí Jojojo Te quedan sin bala, no mames Hay que comprar también Con este pinche billete que vas a agarrar de aquí puedes comprar todo eso Uy, güey Eso sí La verga Cállate el pinche hocico y sigue corriendo, cabrón Menchica, ahí empieza a chillar de volada, pincha tu chiple Pues sí, lo tienes Sí, de hecho sí, lo chiple era además, me mame Cada vez que me bajo lo cepillo al culero A su bolo No, este, güey Este es un hundi que lo pago ¡Ah! ¡Sapral, compral el pinche! No lo acariciado ¿Quieren trotar? La, la verga, la verga, bueno, bueno, bueno Es que estamos haciendo el camino y estamos llegando muy tarde Ni lo ha cepillado ni nada, ¿eh? Ah, sí, 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 el vato Nunca lo hemos engañado El fato Lo empuercése tú Ahí está Huevos Mucho putazote que te metí No, 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 no A tu cara Agarre Me da más una pinche, no más así Damos Ya lo puedo agarrar Voy para el camp. Esta pinche cara que... No mames. ¡Fuck is! Vamos, 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 vamos. Ah, teleport. Quiero teleport. Hagan teleport para el camp. What the fuck? ¿Por qué me soy contigo? ¿Qué pedo? Sosa verga. Vamos a ir a no sé dónde. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Cómo me dijiste? ¿Dónde vamos a ir? Ah... Aquí hay un Butcher y ya no tengo los pinches raccoons. Acá está, con Butcher. Aquí está abajo, aquí está abajo. Parece que Butcher siempre está cerca de esa madre, ¿no? ¡Párate, cabrón! Oh... Camp 4 dólares. Ejaputate nada. Nada más tengo 317. No te preocupes. ¿Al camp? Ajá. Ya voy. Ahí puedes comprar botana y... ¿Balas, Álvaro? Ya las recoge. ¿Dónde? Compras en el católogo y luego las agarras aquí. Ah... Te voy a mandar a poner putazos con un cabrón porque le atropellé por accidente. Permítame. Permítame, por favor. ¡Maldita sea! Ah... ¿Te gusta aquí o la moto? ¿Qué? Pues los pinches no... ¿Lo muevo? ¿Lo puedes mover donde sea? A mí... Sí, por eso, pero... Aquí está bien. ¡Ah! ¡Al desierto! ¿Vamos a tragar? Ah, sí, cierto. Háblalo ahorita al muevo. Afirma, afirma. Equipment... Ahí está. Apply. 15 pinches de oro. Trade rank 1. Trade rank 1. ¿También tú también? No, pues tú. Eh, pues sí que me contaba para ti. No, ya quisiera, puta madre. Collecting wagon and surprise. Oh, ¿en caliente de misión? Al menos. Llamen para acá. Urti. Ya me laqueo todo y yo no puedo comprar a mi madre. Ah, jeje. Bueno, fuck. Ya lo que llegue al bar voy a cocinar. ¡Carnista! ¿Pero yo tengo? Y voy a... No, no estoy bien de botana. No, pero yo... Si yo tengo... ¿Qué? Me queda una de pinche... Venga, mamás la comía en caliente. Páguense la guerra. No puedo ser... ...fasho porque tengo una misión. Ah, vamos a la hora, tío. ¡Jajaja! ¡Córrele, Álvaro! ¡Córrele! ¡No mames! ¡Está hasta la punta de la chingada! ¡Jajaja! ¡Córrele! ¡Vamos! ¡Sí, mamá! Ya llegó un pinche de dos minutos. ¡Cinca viejas! ¡Oh, mames! Ahí te voy, chocolate. ¡Pues déjame ver que aquí! ¡Puede este pendejo! Mientras compra ahí eso, lo que hace resupply. ¡Puede! Ah, pero lo puede agarrar, doctor. Y hace algo busto. Sí. No, sí, balas. Y eso sí puede comprar. Sí, pero si ya conoce algo más en la misión, ya lo puede agarrar. Uy, parece un pinche oso. Vete, güey. Vete, vete. ¡Córrele! Ya sé, culo, que tienes miedo. Ya sé, pinche hot top. A ver, no. Me tiene más miedo a mí que esa pinche madre. Pinche caballo hot top, chini. Que el tiene una pinche chible, pero no. Ahí voy a hacer un pinche... Pinche, el agarrar los dos de los tarsos. La verdad. Te mamaste, hermano. No. No es pura verdad. No es pura verdad. Es de los tanates, iban a ganar al igual. Va a ser casi con su puta. Ay, pinche chaval, lo pensó. Ay, güey. ¿Qué pasó? ¿Usted lo está robando? ¿Se lo está robando qué pedo? Sí. Sí. No me siento otra vez. Ya, pinche llorón. Ya me lo llego. Ya me lo llego. Ya me lo llego. ¿Qué puedes? Súbete, puñeta. No, dale, dale, dale. Fuck, fuck. Ya sé, mamón, ya sé. Pinche llorón. Brinca. Puta madre. Sí. Ah, sí. Lo voy a cambiar el desierto. Sí, está muy pinche llorón. Te dije. Sí. Ups. El desierto está más rojetón, pero... ...estornando menos las cosas. Está más plano. Ah, tengo la pinche llorón. ¿Es neta? Es la pinche llorón. Llorón. Hazme el pinche sacate, culero. No. Ahí me están buscando por murder. Le aguanta nada al pinche mono que le pasa una carrera por encima. Raja de babes. Ya me lo llego, papu. Ya me lo llego. Pobre caballo, todo lo que lo esté pegando al güey. Cuánto barato. Ni es tuyo. No se raja el güey. Así se arruma los supplies. Eh, está chido este pedo. Así se arruma los supplies. Dame más, papu. Más. A la verga, culero. Thank you me. Se me había el puto. Arre, me está escapando. ¿Neta ya me lo llegas o no? No, estás a la puta machina del güey. Busca un teleporter. Sí, hombre. Ya la vamos a acabar. Yo iba para allá, dije. De hecho, vamos a ir para atrás porque vamos a morir el can. Oh, sí es cierto. Al menos nosotros tenemos que buscar un teleporter. Level 12. Level more. Y puedo agarrar esa madre. Ok, vas a agarrar. Estoy agarrado. Oh, ya lo puedo agarrar? Por eso costaba 79? No, la otra. La de 400. Tiene que ser nivel 13. Oh, para desbloquear el rank? Uhum, ya se la puedes comprar Ya no escuché a nadie lo que dijo el wey Que se la coma de doblada Que se la coma de doblada, dice Esta es el burro Esta es el burro, no? Porque aquí ya estuvo para mi, porque son las 1 Tengo que entrar Pincha pojoso Mayra le damos tambien a la verga Este penejo para que te metes un tarre Si wey Uy wey Pichii wey Uy Dale pues Esta es el en, esta es quien? Si, si la amada, crees que no Si vamos Pero, si me mayra le damos tambien Arre, cámara, te amo Te amo, va, tome, va Es Es literalmente un little business Si, tienes que estar haciendo resupply Ya le hice todo en it ¿Quién? Me cargo de balas y vamos Ah, creo que ya estoy Vamos a ir a Hunt Necesito un, necesito skin Necesito peos No se como agarrar los peos Agarra los mio No puedes agarrarlos de mi caballo Uhhh A ver No puedes Ah, que es este no? Si No, no puedo Fuck Ah, espérate Este... ¿Esta es tuyo? Si O es que esta tu pinche manchado Ya, bájale huevos, wey Pinche cagapallo Calmate Yo tengo Si, tienes un chingo No, no alcancé con esto ¿Me lo puedo quitar? Yo tampoco No se porque estoy viendo A tan alegrastado No, pinche cepillo Lo voy a haber de comer Para que no te estoy chingando Ahí está Oh, nomas te tienes que acercar O para vender Si no Eh, ya hice Ya hice one good Y ese dos dolares Dos cincuenta O sea, hay que llenarlo Al cien, no? Para vender Si Tenga Dos cincuenta mas Que dos cincuenta? Que si? Por cien? Voy a tener doscientos dolares Si lo lleno Necesito un chingo Es quien se Ok, dame el multiplico Multiplico Dos cuantos cincuenta Doscientos cincuenta dolares Necesito Necesito Eh, con era Armatilo 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 Dejame Hago pin point Un pinche Fast travel Mientras Si es ese? Si es ese? A lo mejor le puse otro Shit No, fuck Ok, como se me hace pinche El desierto El desierto Otros güeyes haciendo Hago Tambien? Tare que enseguida West Elizabeth West Elizabeth West Elizabeth, ok Si Todo de ahí para abajo esta Es Desierto West Elizabeth, verdad? Si Tumbleweed Armadilo Y West Elizabeth Los De abajo Son de parte de desierto Ok, ya hice pinpo en el El fast travel Pero te sigo Ya puto, vas a dejar de llorar Pucho caballo junto Oh, tu lo puedes abrir Ven para acá Que? Lo puedes usar tu? Te aplasas el triangulo? Con el viejo este? Uhum, pero acerca tu caballo No lo tienes que bajar ¿Arriba del caballo? No, nomas acerca tu caballo Y aplasas el triangulo aquí A ver, te trencas la opción, no? Oh no, what the fuck Oh, es que ya lo moviste Un pendejo Jejeje ¿Vai que para allá? Si Si, ya no me sale nada de aquí Si, ya no me sale nada de aquí La verga Estos pichos conocen Madre Ah, verdad? Como va el vato? Saca tu lamparita ¿Como va el vato? Espérate tu, sacando mi chat que no me sale por chicas Oh, si esto es Luis? No, pero no se puede poner el luz Oh, que no hay red paw ¿Donde? Si lo hace en la mapa? Acá para acá Hay no red paw Oh, ya lo vi Oh, ya lo vi Un cocodrilo Oh, está durmiendo pichos cocodrilo Lázalo? Ah, va el wey Ah, nomas has already been sent, fe Ah, no puedo Oh, ya estaba esquenta el wey Ah, ya lo ven masacrado Era que eres otro cocodrilo ¿Dónde? Mira Ah, se escucha ahí viene el wey Ah, ahí está! Si me mató Si la miras, disparale Te lo puedes chingar, wey Ah, que se esconde el puto Ah, me he quitado mi pinche hat Si la miras, disparale Te lo puedes chingar, wey Ah, que se esconde el puto Ah, me he quitado mi pinche hat Ah, me he quitado mi pinche hat Oh, cae uno que me lo Ah, ya lo viene ¿Lo puedo? No, tengo el pinche Oh, si, tengo el bow Se escondió el culero Si, se me mete al lado Nah, el bow con estos no Fuuuuu El vato se mete al lado otra vez PINCHI MADRE Ok, si me escapé Ah, que brinche Ah, que brinche Ahí está otro Ahí está otro en la playa En este pedacito Aquí ¿Matozas? Si, creo que si Aluskan, aluskan, aluskan Si, se le empiné Bájate, puñetas Ya WTF ¿Qué? La encuera de a tiro De chingua Ya está chida esa madre Va a valer un chingo Esta pinche piel Hasta diente de alligator y la garga Carne Uh, hay que hacer carne de alligator ¿Listo? Si Tengo miedo No me gusta esta de noche No se mira ni madre Y luego vamos a los boscos Y va a haber pinches osos allá también ¿Sabes que esta era? Ah, ya llegamos Si, ahí era Con cuatro bolas Con cuatro bolas Fuck Cicala lo que iba a dar Si, porque tu, porque tu Su puta madre Porque tu, porque tu te estás haciendo sufrir Oh Un poco más Tengo que dar Tengo tiempo Que da Ritmo No 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 si lo prestó ni que le pongo estaba 4 de 10 aquí no te deja pues el grano de material pero tú te voy aquí te voy a tener que acercarse si está si yo estoy dando diente bien también un 82 cuánto falta la verdad no se atrugue ya hoy a si vamos a pinche maritar 10 dólares allí o del libro que sí o 5 si lo lleno se hace automáticamente demás automáticamente esto lo ve y lo hace el libro no hay otro destino no es nomás pinche y ante nada se va a seguir más tracy como pinche como que me están señaló vamos que si hablo con este güey habla con el visitado una pinche este unición y creo que este en youtube que está más fácil de hacer esto que janta porque te mandó un lugar y a veces no salen o no porque ya está todo lleno de los supplies o si acabamos si resupply mission ya no la puedo hacer porque ya está ya está lleno bounty pero más es donates como lo llenas si podemos hacer janta para llenarlo o no si pues si lo haces donates se va a llenar un poquito un poquito pero resupply ya no se puede no resupply no pero donates si vamos a hacer janta pero que es esto por qué putas todos estamos en el bosque por qué estas pinche para que me dijiste es que estamos en el norte de west elizabeth como hijo de puta nos puso en el norte new austen new austen es el que pinche dice que si es no mames new austen si de hecho estamos cerca de la montaña de la nevada no mames y austen en medio está perfecto no no austen ahí está vamos a hablar si ya lo voy no te lo voy a ir aquí válter no me voy a ir la mapa no me voy a ir la montaña de la montaña está abajo el listrober vamos la 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 Cobra de pinche caballo de mierda Se va a pelar Se me fue Se me fue Si, tengo gente aquí Arrata, man No se puede matar a ese wey No mas maté a ese wey de ahi ¿Que estas puto? La piel pedorra No mas me va a llevar la piel pinche caballo Que no sirve mucho ¿Puedes donar el cadavro o no? No se, no traiga cadavro Ahora que trae uno ¿Puedo? 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 Ok, güey, ok ya. Ok, güey, ok ya, güey, ok ya, güey. Ah, jaja, me hice mis cilindos. Ah, era más barato ahora. Ah, vi un oso. ¿No mames, sí? Sí, estaban relinchando los caballos. Ah, chingado. Ándale ya, por fin ya, pero pienses cierto. Por el día. Ajá. Oh, sí se llena poquito un poquito. ¿Con el cadáver se llenó? Sí, sí se llenó. Se ve, te hace como grisecito lo que se va a llenar. ¿Dónde está la mesa? Ya, aquí está. Ah, claro, me pincé que había aquí. Ah, no, era más barato aquí, era más barato. Sí. Ah, no, 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 no. Ah, pues tengo pincé que había aquí. No, 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 sino. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Aps. Ah, eh. Ajá. No sé si hay una de estas primeras víctimas, no sé si saben Ya cae una, dos estrellas, dos, una, dos, ¡lobos, lobos, lobos! Ahí está el primero Ahí está los otros, son coyotes estos, voy a ir ¿A dónde quedó? ¡Fuck! ¿Está bien? Estamos fuera ¡Oh, oh, oh! ¡Fuck! ¿Sabes? ¿No? ¿Ale? ¿Y una? ¿Ya? ¿Ya se sangró? ¿Ya se sangró? Le di a uno, dice está sangrando ¡Fuck! 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 Ahí está, skin ¿Ya agarro uno? Yo tengo un cadáver y un skin, lo voy a entregar ¡No! ¡Fuck! 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 ¡Está amaneciendo por fin! No, no deja de poner el skin, el cadáver ¿El cadáver? Oh, entonces vamos a escuchar más, píche, skin, skin, skin. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. hermanos que trataron de volar en un pinche... que trataron de hacer un avión en el C. Oh, ya me acuerdo, ya me acuerdo de lo que hiciste. Acá, aquí estás en el piso, ahí está en el piso. ¿Neta? Ajá, quita el wey. Ah, me te lo pongo en el mar. Está aquí. Casi, casi la tiró, va a ser una pinche madre, está azul en el piso. ¿Una azul? Vente por la X. Te lo marqué. Vente por la X. Vente por la X. Está va... Oh, shit. Ok, está por aquí. Ya lo ves. Está por ahí. Está la montaña y luego como que se cae y está por la espalda y se hace. Ah, se estrelló la chingada. Sí. 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 Ah, sí. 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 Por ahí andaba A menos que haya sido este güey que estoy desmadrando Cacaballos Ningún pinche o nada No hay nada Tiene que ir más para abajo Oh, están Sí, están en el camp, en el camp Ahí salió la furita Están para acá El otro lado de la calle están Están aquí para acá a casa Lo que dice el Pichima para acá cae ¡Yep! ¡Ah no! ¡Bajolotes! ¡Bajolotes! Ahora me chingue 3 ¿Dónde? Alba, aquí hay uno Abajo de mí En mi pies Un guajolote ¡Oh! Guajolote y piensas que ganado Ok Aquí tengo otro Aquí tengo otro Aquí tengo otro Acá atrasito ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya tengo el Un 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 pavo y un Un Pinche lagarto Oh, el vato Oh, el vato Si te trajiste el lagarto Que si va algo a la chingadera Ahí está Están aquí para acá Acá están los güeyes Aguantregas ¡Le pegaron a este güey! ¡Ah! ¿Cómo? Mi caballo le pegaba al güey este El vato escuchó ¡Pu! ¡Ah! ¡Ah! Ese es un caballo ¿Dónde pinche juego? Ta Está avanzando la pinche producción Toma Ey ¿Cuánto lleva? ¿Te dice? Ah ¿Qué? Catorce Con... Catorce Ahí va Como que va siguiendo con el tiempo Eh... Qué mal pedo ¿Qué? Le... Le dio calor al ave y... Se cayó Tiene que desmadrar Oh, sí, acá está, tío La madre la estás plumando ¿Es un cóndor esta madre? Es un cóndor esta madre Che condorsote Me chingados a la verga, culero Jolo, vete Son... ¿No son venados? ¿Son unos... Que tenés con ellos? ¿O sí son venados? Ay... Ay, guapa Creo que sí Sí Y aquí están así No están todos Porque como en GTA Ya regresamos Y luego regresamos Y ahí sale Dos estrellitas No está nada mal Pero si ese masaje Además pega para la calle Y ya va a estar el... Los venados ¿Por qué no era la pareja? Muere la pareja No puedo vender muchas cosas No puedo vender muchas cosas ¿Papas? ¿Aquí está lanzando enseguida? ¿Aquí está el pucho? Ya estoy... Oh, déjame pa' ya ¿Lo podría lanzar? ¿Lo podría lanzar? ¿No? El otro ya me pase Oh, acá están los... 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 Chino, no puedo... ¿No? Vamos para contigo el pueblo Uy hay dos Espérate, espérate que no te vayas Ha habido esa frente a mi, eh? Creo Ah, si fueron los colores Ah, se me hace que los asustéis No, 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 dale Es que no te vayas No, no, dale Lá, dale Tres 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 Gracias. Me estoy bebiendo. Sigue. síguele, p*****. ¿Dónde estás yo? ¿Dónde estás tú? ¿Vas a la C o que pedo? A la C no, tengo uno, tengo uno Va a llegar flanqueando eh Espérate, 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 espérate Yo tengo que ir el pinche lazo Ya me lo torcí No Ya lo maté Hay tres frente a mi Ya lo estoy viendo Ahora empiezan a correr Oh, en el puto hocico Oh, recogiendo la piel Ahí hay otro Ahí hay otro Atrás de ti, se me hace que está corriendo para acá, para mi lado Está atrás de mi caballo, está atrás de mi, está atrás de mi Está atrás de mi, está atrás de mi Está atrás de mi, está atrás de mi Se me hace por donde lo mataste o no sé Nada, no lo miro ¡Va para acá! Que número hay, menos 5 Ya lo vi Estoy corriendo el güey Ya cayó Ya cayó Ya cayó Ay puto Joder de la chingada Claro Esta sí me gusta Esta sí me gusta Ya dormí poquito ya me recuperé Jajajajajaja Cada día estoy tomando un sueño Ahí está la tienda de Jitos, ¿verdad? Seguir descartando cabrones Ya se que voy a hacer Lo que esta destazando Le pico aquí Si lo agarraste todo Déjame subir, me voy a arrastrar dos pinches Un cadáver de acá 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 No sé con que se trompezó este pinche caballo idiota El vato, el vato, cagando Cagándome los pinches cadáveres Para que yo lo levante Putas estrellitas Damn, se me un chingo aquí A la bestia ¿Qué? Hay una fosa séptica aquí ¿A cómo me dijiste? Una fosa séptica Bueno, no, una fosa común Que es donde tienen los cuerpos que no tienen Que no reclaman Los familiares Hay un chingo Hay un chingo de De ataúdes Y un Un hoyote Y dos cadáveres arriba Se mira bien tétrico ese pedo Enche pueblo abandonado Olvidado por Dios Al lado Creo que Este hoy se me va a aceptar los pinches Carcasses De la puerta No Fuck ¿Cuántos tráes? Tres Te voy a tirar aquí a la chingada No me sirven No puedo vender Está putos Muchos muertos de hambre Hay carne Comence la culeros Estás avienta bien pinche déspota Ok Ahí va ¿Hay más digitais? Sí Está más plano Y se mira más Y parece que están las tiendas Están más callando Uh 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 ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Chico ya no tengo balas No Tres mamás Entendí Yo las pinches Arrows ya no tengo No me mames Y eso que los paga Para atrás No me mames Ale madre Déjame voy a entregar Para recoger ahí En el Campamento Sí Tres mamás Sí Fij標 20 20 21 22 24 27 28 28 29 30 30 32 32 33 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 34 33 33 34 34 36 Ya caí Siguela calentando, puto. Siguela calentando Voy a entrar al pueblo. Coyotes, ahora sí. Lo que te viene un chingo. Skin de malapaca. Me agarran aquí agachado y me pinan los wey. Te violan. Que rico. Ok. 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 I see a waterfall. What happened? I see a waterfall. I see a waterfall. Ok. Ok. Si ya brincaste el... no, Aston, te mueves el campamento para allá. ¿Manda? Si vamos este... De hecho me voy a reyapsar ya por entregar esto. Si, corazón. Ay we si. Ay we. Ay we. Ay me llamo como las ocho o nueve por ahí. ¿Te vas a levantar? Eh... Oh, seis me lo puedo... Si me quiero levantar las seis. Me riego los árboles. Unas hierbas. Me hacen unos manos árboles. Ya me meto, me duermo otro ratillo. Porque se los arregó muy tarde estos... Pinche salt. Traga hasta la pinche agua. Yo sé. Jóamela chupa, wey. Y ahora estuvo acá en 105. Lo está bien pincho medio. Se siente más o menos que todo. Si. Bueno. Ya te vas. Ya me entrego a esta piel. A la mitad por lo menos de chingar a o menos. 20. Con esto yo creo que 22. Lo que entrego... En lo que entregas tú y en lo que traigo yo ahorita. A ver. Uy. Si no me muero primero. A un crack. ¿Qué? ¿Qué pasó? Me caí. Al vato. No. 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 No te mueras pinche atracción fatal. Lo bueno que compré esos pinches tónicos. No mames. Uy. Otro de una de pasada. Ahora voy a tener que comprar más tónicos. Es chingada madre. ¿Qué pasó? Otras cuatro de pasada. No, no sePLAR. No, no se. No te. No, no se ni. Ahorita llegando al campamento te voy a tragar Me chingue como 6 weyes Lo mames ¿Con qué? Con el shotgun y el pistol Nomás está en el pinche caballo Ahora haces que en todos Esa puta pistola chingue de madre ¿Está gratis? ¿Pero no te como? No sé, pero te la dan gratis ¿Se acuerdan que a Pichip hizo la primera Literalmente que está gratis? ¿La primera? Lo detró aquí otra vez ¿Qué le da aquí? ¿Cuál era? Ah, te quitaron Te dije 28 bolas Ay, wey Que es bastante Dice que ¿Quieres TV? Sí Ah, verdad que wey Tengo que salir a ir lejos ¿Qué le da aquí? ¿Qué le da aquí? ¿Qué le da aquí? Esto ya está limpio Ya está comido No salto yo ¿Cómo te has estado? Ah, oh, mato Dos para llevar Oh, lo llevo Toma yo vuelta Maromiando la chinga 24 y ya no tan rojo 24 4 a es que estar hot set que es esto y se pese que hay que decir la misa nantes quiere decir sí a esta vista ya que tengo Ah chingo, Hunter-Conder Desde noche, no manches No puedo de cazar, ahí está el güey Pick up Pues lo que yo tenía Pero, ¿se puede entrever? A ver, pónmelo No No, acá lo tú No, pero me sigue, me da tu caballo Por acá hay otro puntito Acá hay un paquetario, así que ya lo vi No mames hasta ya Paquete ¿Vienes? ¿O para allá? Ajá ¿Pasar se para allá? O con el dar ahí tienes que seguirlo y... Ok, ok, ya te entendí ¿Eres el puntito blanco? A ver, papá Sí, sí, sí Ok El pinche caballo está volteando derecho, papá Está volteando pa'l lado Nada más, ¿qué pasó? Nada más, ¿qué pasó el putazo? Nada más, ¿qué pasó el pinche caballo? Pobrecito Le metió un chingado No, o sea... ¿Se murió? ¿Se murió? Sí, oye, sí se murió No, no, no... Oh, yo te... No, está bien el mío Ya no tengo para revivir Ya no tengo para revivir No lo mates Nomás vamos a menos lejos Cámara Chingado La primera vez que se mueve me muere, eh Ay, ¿verdad? No, se me ha muerto, caballo WAH! What the fuck? Chingaro La verga Stand there man Chapejitos eh? Ya que ta? Donde? Espera, que es esto? Ahí viene el coyote No hay hora Que estas matando? No hay hora Te la mate Espera te abría en el aire si lo ves? No Miro la luz del otro pinche player No hay hora Ah no mames Mano WTF Que pedo R que toé Tu caballos con Iné Ahí va, vi ahí en Antón enfrente wey Que esta mero Por eso que te me la ve Ahí te alcanzo Que es este güey ¿Lo viste? Más chingaro este güey ¿A quién? ¿Qué pasó? Este güey es un player Es un... Como open world El tren le da suplice El tren le da suplice El tren le da suplice ¿Nos tenemos que llevar esto o que? No se... Pero dice que tenemos que cazar un cóndor ¿Pero qué es ese? Un cóndor, un pájaro Pero no mames Es un águila Pero más grande Pues yo sé ¿Y esa madre nace en Spanakioce? Sí, eso mantengo ahorita Un águila Más de una hay que regresar ¿Pero este p*** qué es? No se... A mi... Brilla la Wagon en... Con... Eagle Eye No lo podemos robar Deja ese pago en cuanto Uy wey Un pincho arranco otra vez Casi casi Oh puedes mirar el rastro de los animales Con eagle eye En vez de estar Mirando con A ver donde hay Si Te enseña donde hay Puntos de interés animales Aquí hay un tesoro A la verga si es cierto Ah no era una pinche planta What is la chingota Pensé que era un pinche un tesoro Maldita se Pero hay que ver si voy volteando para arriba Hasta que miras tu nave De que es Horse track Ah si caballos Pero ahí te va diciendo los rastros de quien son Pero voltea para arriba a ver si miras a alguien volando Ahora si se miran un chingo de animales Si Con el eagle ahí se miran todo Hay que volver al campamento Creo que allá es donde está Porque por allá es por donde mate al pinche condor Con el estado de día A la pinche barranco Que fue por ti solo maravilla Uy me No me mame Si se puede Yo no Con cuidado Con cuidado Se murió o no es hombre? Ah No me mames como si no vas a cazar un cóndor a estas putas horas Aquí hay algo aquí hay algo Si 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 No, no se mira ni una pincha ave No Te dicen que dirección va el viento y todo el pedo Con cuatro minutos nada más ¿Por qué razón dijo ese güey que tomó las misiones de robar que de cazar? Me hubiera sido en la tarde Si te estuvieran volando A ver si para acá ¿Dónde está la luz de la luna? ¡Fuck! Un cementerio Otra vez Huevos ¿Dónde te rompió este güey? ¡Vengaste antes, pendejo! Bájate, bájate, dale a comer. Está bien puteado. ¡Bájate, bájate! La 1.37 de la mañana en el pinche cuello, tú ya sabes, ¿no? ¡Vamos, Luis! ¿Vayas al tren? ¿Hay tren? ¿Quieres ir a ver? Sí. ¡Ve tú, pendejo! 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 Me pendejo aquí ¡Ve tú, pendejo! ¡Ve tú, pendejo! ¡No! ¡Western raven! ¡FUCK! chingado es lo mismo, un pinche pájaro chiquito ese huevita grandote no, ni de pedo va a salir tiene que salir en la tarde en la pinche ternoma está en todas partes siguen chingados pájaros volando nada más se que miró tres ganados, cuatro o cinco no, se pa la chingada oh, coyotes chingado no, señor No sé cuántos van Mission over Quiero chingarte a todos los que pasas ¿Qué? Con shotgun ¿Está aquí en los cohetes? Sí ¿Dónde están? Mira, están acá al frente y está allá allá Están moviéndose Están moviéndose Están moviéndose Sí Déjalo Déjame flanquear Oh, acá otra misión Open vault Está córrenda, está córrenda ¿Já? Sí ¡Gracias! 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 ¡Pues eso corretearle un chingo al puto! ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es lo que se está quemando acá creo ¿Qué? No sabe algo quemándose acá ¡Ya no está! Es un pinche venaito ¡Oh acá hay varios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mirad! Hombre, pinche igual a decirle con madre Hola, ¿qué haces? Jajaja, de todo se imputó ¿Qué raro ahí, güey? Ah, me hacía que atio ¿Me metió? Me voy a ir dejos, voy a dejar esto para atrás ¿ representan el cuerpo? ¿Nos dará? Me voy a ir, ¿qué? ¿En Manuel? Sí Sí No, sí No, 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 no No, 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 no Bueno tío, ¿vas a venir a dejar o ya? ¿Tienes mucha? No, son tres nomas Ah, pues también Bueno tío, hasta... ¿Mañana? Si, mañana dame Descansa Ya veo tío, bye